La clase de Levíticos Cuando digo que vamos a estudiar Levíticos o que vamos a leer Levíticos, la gente hace ¡uh! Porque es un libro difícil, es un libro que tiene muchas cosas que a veces no entendemos. Entonces, voy a intentar que podamos salir contentos de estudiar Levíticos, porque podamos entenderlo un poquito más. Siempre digo que Levíticos no puede leerse solo, hay que leerlo con el libro de Hebreos a la par, porque es un espejo del libro de Hebreos. Y vamos a tratar de alguna manera juntos de que nos guste el libro de Levíticos y que lo entendamos en estas próximas clases, y que saquemos enseñanzas para nuestra vida de cada una de las enseñanzas que hay aquí en el libro de Levíticos. Primero vamos a ubicarnos un poquito. Isaac tuvo un hijo, Abraham tuvo un hijo Isaac, tuvo un hijo Jacob. Hubo una gran hambre en la tierra de Canaán donde ellos vivían, que es la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Era una familia. Isaac, luego Jacob. Jacob tiene doce hijos, entre ellos José. José es vendido a unos mercaderes que andaban por el desierto por el egoísmo y la envidia de sus hermanos. José termina, como ya lo hemos visto cuando estudiamos Génesis, termina en Egipto. Se hace fuerte en Egipto porque Dios está con él, es un hombre muy inteligente y toma prácticamente el control del gobierno de Egipto. Por supuesto, está el faraón, pero debajo de él siempre hay un montón de gente que maneja los negocios y entre ellos está José. Cuando hay un hambre terrible en la tierra de Canaán y el padre de José, Jacob, y sus once hermanos que quedaron en Canaán se están muriendo de hambre, deciden emigrar a Egipto para poder comer. Dios le dice a Jacob que sí, que vaya a Egipto. Antes Isaac había preguntado si podía ir y le había dicho que no, muchos años antes. Ahora Jacob dice, ¿puedo ir a Egipto para buscar comida? Y Dios le dice que sí. Estamos haciendo un resumen muy amplio, muy abuelo de pájaro. Entonces, Jacob, al que Dios llama Israel, Jacob es Israel, Dios le cambia el nombre y lo llama Israel, se traslada con sus once hijos y todos sus familiares y sus animales y toda esa gente, se trasladan a Egipto. En Egipto se encuentran con José, que todos lo creían muerto. José los recibe mostrándole muchísima misericordia, como ustedes ya conocen la historia. Ellos entran y comienzan a vivir dentro de Egipto, como un pueblo dentro de Egipto. Pasa el tiempo, muere José, muere el faraón, pasan 400 años y el pueblo ahora se encuentra en prácticamente una esclavitud. Ellos ocupan una zona al noreste de Egipto, en el Valle del Nilo, un par de ciudades prácticamente son israelitas, porque son descendientes de Israel, que es Jacob, y de todos sus hijos. Y es un pueblo muy grande, muy grande ya porque se ha reproducido muchísimo, pero los egipcios lo tienen prácticamente como esclavos. Ellos trabajan haciendo ladrillos para construir las ciudades para los grandes faraones. Entonces, pasan 400 años, el pueblo está muy grande y Egipto decide cortar la natalidad de alguna manera y que las mujeres dejen de tener hijos, las mujeres judías, las mujeres israelitas, porque si no ese pueblo iba a ser incontrolable. La historia de Moisés, Moisés se salva porque lo dejan en una canasta, lo encuentra la hija de Faraón, todo lo que nosotros conocemos. Allí aparece Moisés en escena. Moisés tiene 40 años, vive en Palacio del Faraón, se educa en Palacio del Faraón, a pesar de que es tartamudo, es una persona de muchísima inteligencia, se educa en los mejores lugares que se educaban los egipcios porque fue adoptado por la hija del Faraón, por la hija de la máxima autoridad egipcia, pero él sabe que es israelita y se siente muy mal porque los egipcios están presionando demasiado al pueblo de Israel. Entonces, en un momento, en un acto colérico, lucha contra un egipcio y lo mata. Entonces debe huir, debe huir porque había matado a una persona, huye al desierto, 40 años en el desierto, 40 años más, ya tenía 40, cerca de los 80 años, mientras que él estaba en las laderas del monte Sinaí, es muy importante esto, en las laderas del monte Sinaí, cuidando las ovejas de su suegro, Dios lo llama, la zarza ardiendo. ¿Recuerdan la historia? Dios lo llama Moisés, Moisés se presenta y dice, te necesito porque quiero liberar a mi pueblo que está prisionero en Egipto. Moisés le dice, señor, yo la verdad no puedo, soy tartamudo. Hay algunas idas y venidas. Además, finalmente, su hermano, el hermano carnal de Moisés, Aarón, que es un gran orador, un gran conferencista, se pudiera decir, un hombre que hablaba muy bien, todo lo contrario a Moisés. Entonces, Moisés lo llama para que sea la persona que le hable al pueblo de parte de Moisés. Entonces, la relación se forma de esta manera, Dios le habla a Moisés, Moisés se lo dice a Aarón, Aarón se lo dice al pueblo. Con esa organización básica, Moisés llega a Egipto, se presenta con el faraón, le dice, vengo de parte de Dios para sacar al pueblo de Israel, el faraón le dice, me estás tomando el pelo. Recuerde que son medio hermanos, de alguna manera, porque Moisés había sido adoptado por la hija de ese faraón. Habían jugado juntos de niños. Moisés le dice, vengo a rescatar al pueblo de Israel. Y el faraón le dice, el faraón padre había muerto. Ahora estaba el que había jugado con él, el que tenía la misma edad que él, el hijo verdadero de la hija de faraón, estaba en el gobierno. Bueno, vengo a rescatar a mi pueblo. No, no puedes. Las diez plagas. No vamos a avanzar en eso porque pertenece a otro libro. Pero solo para ubicarnos donde estamos, las diez plagas de Egipto. Con la última plaga, el faraón cede y deja salir al pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, de Egipto, salen otros pueblos que estaban también cautivos y que aprovechan todo el revuelo que hay. Y el duelo que hay en Egipto, porque la última de las plagas es la muerte de los primogénitos. En cada casa había muerto una persona. En cada casa de toda la nación había muerto una persona. Había un duelo impresionante y un dolor. La gente lloraba en las calles y todos le echaban la culpa a los israelitas. Por eso les dijeron a los israelitas, por favor, váyanse de acá. Y le dieron joyas y le dieron ganado y le dieron riquezas para que se vayan. Lo único que los egipcios querían es que esa gente que le había causado semejante maldición desapareciera. Se vayan. Entonces, junto con los israelitas salieron otros pueblos, cerca de dos millones de personas salieron caminando hacia el desierto para regresar a la tierra de Canaam, donde 400 años antes Jacob, o sea Israel, tuvo que salir con sus hijos por el hambre. Estamos ubicándonos. Los egipcios, por supuesto, después del duelo, pasan unos días, se dan cuenta que se fue la mano de obra. Esa gente era la que fabricaba sus casas, la que levantaba las pirámides, la que construía absolutamente todo. Eran los que fabricaban los ladrillos, eran los que los ponían los ladrillos. Entonces dice, no, no, no podemos permitir esto. Y salen con sus carros de guerra para hacerlos regresar. Por supuesto, para luchar contra los que se quisieran oponer y hacerlos regresar. Ustedes ya conocen, el mar se abre, pasan los israelitas, cuando quieren pasar los egipcios el mar se cierra, mueren, y ellos comienzan a transitar su vida en el desierto. Llegan al monte Sinaí, a donde Moisés fue llamado por primera vez con la zarza que no se apagaba, o sea, con el pasto que se quemaba y el fuego no se consumía. Llega hasta el mismo lugar. Y entonces Dios le dice, acampen aquí, en las laderas del Sinaí. Allí, en las laderas del Sinaí, antes de comenzar su viaje hasta la tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán, que serían, como mucho, pudieran ser un mes, un mes y medio de viaje, aunque era un camino que se podía hacer en once días realmente, pero estamos hablando de dos millones de personas. Imagínense lo que significa eso, movilizar dos millones de personas. Solamente pensar en lo que cada día se consume de alimentos, y cada día de desperdicios de dos millones de personas, de basura. Así que es algo gigantesco. Dios les dice, acampen allí, a la ladera del Sinaí, y les voy a dar las tablas de la ley. Les voy a dar las reglas del nuevo reino. Les voy a dar, de alguna manera, la constitución por la cual se van a mover como nación, desde ahora hasta que lleguen a la tierra prometida, y luego en la tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán. Les da las tablas de la ley. Las tablas de la ley son, hay diez leyes, pero hay como cuatrocientas más, no recuerdo el número exacto ahora, como cuatrocientas leyes y decretos más. ¿Seiscientas? Seiscientas. Hay un conjunto de leyes y normas que Dios le da al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hace un pacto en Sinaí, que se llama el pacto de Sinaí, el primer pacto, el primer testamento, donde el pueblo acepta ser el pueblo de Jehová y Dios promete bendecir al pueblo. Ahora, hay algunos detalles. Luego de eso, Dios le da los planos para hacer el tabernáculo y se comienza a construir el tabernáculo, que es simplemente un templo móvil. Todo tenía que tener manijas para poder trasladarse, tenía que ser de una determinada manera, pero todo tenía que ser desarmable, porque ese templo tenía que armarse donde el pueblo se convocara, se uniera, parara, acampara. Estaba el templo, como ya lo hemos visto antes, y había tres tribus a cada lado del templo y ya cada una con sus banderas tenía que organizarse y así acampaban en todo el camino por el desierto. Hasta este momento, los israelitas no sabían que tenían que caminar 40 años. Dios ya lo sabía, pero ellos todavía no. Ellos pensaban que en un par de semanas iban a estar, o quizás un mes, iban a estar en la tierra prometida. Pero Dios, que conoce con anterioridad todo, ya sabía cómo iba a terminar esta historia y entonces allí en el monte Sinaí los está preparando para un largo camino, aunque ellos no lo sabían. Luego de toda esta organización, el tabernáculo está listo. Y aquí entramos al libro de Levíticos. Todo esto fue una introducción nada más. Dice la Biblia que cuando el tabernáculo estuvo completado, Dios llamó a Moisés desde la puerta del tabernáculo, y así se llama el libro originalmente. Él llamó. Lo llamó ¿para qué? Para dictarle Dios a Moisés el manual de los sacerdotes. Eso es el libro de Levíticos. Un manual para el sacerdocio. Ahora, muchas de las cosas que vimos recién las vamos a volver a ver, porque vamos a comenzar con, tal vez, el eje central del libro de Levíticos, que lo vemos en un pasaje bíblico, que después lo vamos a leer, que dice, el Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Este es el punto. Un Dios santo, un pueblo que no era santo. Y un libro, un manual y un sacerdocio en el medio para santificar al pueblo para que pudiera acercarse a un Dios santo. Eso es Levíticos. Eso es Levíticos. Un camino de santificación momentánea para que una persona, un pueblo, una familia, pecador, no santo, pudiera acercarse a un Dios santo. Sé santo porque yo soy santo. Ese sé santo era a través de un proceso de santificación que hacían los sacerdotes a través del culto y a través de los sacrificios, que santificaban las cosas y las personas para que pudieran acercarse a un Dios santo. Así que, fíjense que de alguna manera, de alguna manera, el libro de Levíticos y ese manual del sacerdocio, es Cristo. Porque nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, santificarnos a través de Cristo. No, la palabra no sería santificarnos, sería justificarnos a través de Cristo. Ahora, en Cristo, nosotros tenemos justificación ante un Dios santo, por no ser santos, por ser pecadores. El mismo concepto es el libro de Levíticos. Es un manual para que la persona que no era santa, se pudiera justificar ante un Dios santo y presentarse ante su presencia. Entonces, si nosotros podemos entender, de alguna manera, el libro de Levíticos como un espejo, como una sombra, no perfecta, por supuesto, de lo que luego pasa a ser Cristo, entonces lo vamos a comprender de una manera distinta al libro. Por eso les digo que vamos a intentar ver este libro siempre teniendo la mente en hebreos. Porque hebreos es un libro que fue escrito para explicarle precisamente a los israelitas cuál es la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuál es la relación de sangre entre el libro de Levíticos, donde todo se santificaba a través de la sangre, y el nuevo pacto, donde todo se santifica una sola vez a través de una sangre perfecta. Entonces, esa unión entre Levíticos y hebreos va a hacer que nosotros, a partir de esta clase, Dios quiera, Dios quiera, no es que me agrande, pero a partir de esta clase espero que todos nosotros podamos ver distinto el libro de Levíticos. Entonces, vamos a ver algunos detallecitos que ustedes lo van teniendo en pantalla. El Pentateuco realmente no puede ser separado, todo escrito por Moisés y es un mismo concepto. Son los cinco primeros libros. Es la historia de los comienzos de una familia elegida, como hablamos recién. ¿Recuerdan Abraham, Isaac y Jacob? La familia se constituye en pueblo, comienza a crecer, pero se constituye en pueblo dentro de Egipto, o sea, en cautiverio. Entra una familia a Egipto, 400 años después sale un pueblo. Entran los hijos de Israel, salen los hijos de Israel, pero ya no son unos cuantos, ya no es una familia, ya es una nación que estaba dentro de Egipto. Es muy importante que aquí también vamos a estudiar un poquitito algunos conceptos de la independencia de Egipto, el pacto de Sinaí, y un detalle muy importante, muy importante, que es la mente de esclavos. De alguna manera, tendríamos que tratar de ponernos en la piel de esos israelitas que habían nacido en Egipto. Sus padres habían nacido en Egipto, sus abuelos habían nacido en Egipto, sus tatarabuelos habían, o sea, primero es bisabuelos y luego tatarabuelos, habían nacido en Egipto. 400 años son aproximadamente 10 generaciones que habían nacido en Egipto. El pueblo de Israel era egipcio, su mente era egipcia, sus dioses eran egipcios. Por supuesto que guardaban una idea de Jehová, una idea del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus antepasados. Por supuesto que guardaban ese concepto de Dios, pero el Pentateuco todavía no había sido escrito. La Torá no estaba en manos de ellos. Se habían pasado de boca en boca la historia de un Dios poderoso que le había dado una promesa a su antepasado Abraham. Pero ellos eran egipcios, su mente era egipcia, ellos eran esclavos, su mente era esclavo. Entonces ellos tenían que salir, ahora salieron de Egipto con la mano poderosa de Dios y allí descubrieron quién era Dios. Yo pienso siempre que las 10 plagas no fueron porque los egipcios no lo querían dejar salir. Sí, en realidad los egipcios no los querían dejar salir, pero las 10 plagas era porque Dios quería mostrarle al pueblo de Israel quién era Él. Quién era Él y los tenía que sacar con mano poderosa para que ellos entendieran el concepto de que Jehová era el verdadero y único Dios. Poderoso, porque estaba lleno de dioses en Egipto. No solo los dioses de Egipto, que eran un montón, sino los dioses de las demás tribus y reinos y gente que los egipcios habían tomado cautiverio y que estaban ahí todos juntos. Eso era un lío de dioses. Entonces, de alguna manera, ahora venía un tiempo en que Dios debía cambiarle la mente a los hijos de Israel y hacerlos olvidar de los dioses de Egipto, hacerlos olvidar de esa mentalidad de esclavo, porque con esa mentalidad no podían entrar a la tierra prometida, no podían regresar a Canaán. Así que entonces, tenemos que pensar en estos 40 años en el desierto como una escuela, una escuela donde se quedaron en el camino toda una generación que no estuvo dispuesta a cambiar su mente y los nuevos que nacieron en el desierto ya comenzaban a pensar como hijos de Israel. Comenzaron a hacer suya la promesa que había sido de Abraham, que había sido de Isaac y que había sido de Jacob, Israel. Entonces, es muy importante el libro de Levíticos porque es, de alguna manera, el nexo entre ese pueblo y ese Dios. Era el lugar, el templo, el tabernáculo, era el lugar donde Dios se iba a reunir con su pueblo. Y los sacerdotes tenían que ayudar a ese pueblo, no santo, a poderse encontrar con ese Dios santo. Promesa a Abraham. Pacto Sinaí. En la ladera del Sinaí, el pacto, un pueblo, un Dios. La relación entre Dios y el hombre en el tabernáculo. En el canon hebreo, ya lo habíamos dicho un poquitito, el libro es llamado Va Yigla, que significa y él llamó. ¿Por qué? Porque los libros en hebreo, el nombre del libro son las primeras palabras del libro. Por eso Génesis es en el principio, porque dice en el principio, creo Dios, se llaman así, en el principio. Este libro, ahora lo vamos a ver, recién se empezó a llamar Levíticos, lo llamó la primera traducción bíblica de la Torá, o sea, del Pentateuco, al griego, que fue la versión septuaginta. Hecha por 70 sabios en aquella época, por eso se llama la versión de los 70. En ese momento se le puso el nombre Levíticos, que en griego es Leuticos, o algo así. El griego es dificilísimo. Y significa, por supuesto, acerca de los levitas. Pero el libro originalmente se llama Y él llamó. ¿Por qué? Porque así empieza. Dios llamó desde la puerta del tabernáculo a Moisés para dictarle el manual que los sacerdotes debían seguir. Dios llamó a Moisés desde la puerta del tabernáculo, y así se llama el libro. Él llamó. Ahora los llamamos Levíticos, porque es el manual de los levitas. Los levitas, por supuesto, son los descendientes de Leví, que fueron elegidos, ahora los vamos a ver, fueron elegidos como el pueblo para ejercer el sacerdocio. Por supuesto, los libros todos, incluido este, se le atribuyen a Moisés. Y dice, es uno, Levíticos, es uno de los libros del Tanaj, que son los 24 libros de la Biblia hebrea. Y, por supuesto, se ubica dentro de la Torah, o sea, la ley, que son los cinco primeros libros del Tanaj. Para nosotros también se ubica dentro de los primeros cinco, el Pentateuco de nuestro Antiguo Testamento. Se cuenta entre los libros históricos. Aquí seguimos haciendo una introducción. Hoy yo creo que se nos va a ir la clase en introducciones. Pero tenemos que estar bien parados para poder avanzar, porque no es un libro fácil. Se lo cuenta entre los libros históricos, pero en realidad no es un libro de historia. Apenas hay algunos eventos históricos que vamos a estudiar, entre ellos, lo que sucedió con los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú, y la consecuencia que trajo el hecho de no cumplir el manual al pie de la letra. Dice, ya vamos a llegar a esa historia, que ellos quemaron un fuego en el altar de los sacrificios que no fue agradable a Dios. Hay muchos detalles con eso. Se los anticipo porque no los vamos a poder ver hoy, por supuesto, pero hay detalles, hay algunos estudiosos que dicen que, bueno, que en lugar de usar ramitas y cositas para prender el fuego, usaron el desperdicio de las vacas, la bosta de los animales seca, que de hecho prende fuego muy rápido porque es paja, y entonces prendieron con eso. Algunos estudiosos dicen que el problema, Dios se enojó porque los hijos de Aarón prendieron el fuego en el altar con eso, en lugar de con lo que había que prenderlo. Pero hay algunas bases, hay algunos pasajes que pueden indicarnos, y ya lo vamos a ver, que el problema fue que estaban borrachos, simplemente, que habían tomado y fueron a hacer el sacrificio borrachos. Y entonces eso fue algo que a Dios le molestó muchísimo y trajo muchísimas consecuencias. Por supuesto murieron ellos dos porque el mismo fuego del altar los quemó. Entonces, ya vamos a ver, hay algunas cosas históricas en el libro de Levíticos, pero no es lo importante, no es un libro de historia. Bueno, ya lo vimos recién, pero como está aquí vamos a verlo rápidamente. Deriva, por supuesto, la palabra Levíticos del nombre de Levi, que es uno de los doce hijos de Israel. La familia de Levi fue escogida para Dios como posesión especial. Esto también trae toda una historia atrás, cada cosa trae una historia. Podemos tardar un año si vamos atrás de cada cosa, pero esto les cuento rapidito. Vamos a leerlo ahora en el pasaje. Dios, cuando fue la muerte de los primogénitos, cuando todavía el pueblo estaba prisionero en Egipto, le dijo al pueblo, los primogénitos que estén dentro de la casa, que estén las puertas pintadas con la sangre del sacrificio de un cordero, el ángel de la muerte no entrará a esas casas y los primogénitos que estén en esas casas no morirán. Por supuesto, aquí también hay una relación muy importante con la sangre de Cristo pintada en la vida de las personas, porque era la sangre de un cordero que debían sacrificar y con esa sangre pintar la casa para que el ángel de la muerte pase. Sin embargo, Dios dijo, a partir de este momento, los primogénitos de cada familia son míos, porque yo les perdono la vida, dice Dios. Luego Dios, más adelante, dice, elijo al pueblo de Leví en lugar de los primogénitos, para que el pueblo de Leví reemplace a los primogénitos que son míos para servir en el templo. Entonces, hay un montón de historias atrás que las estamos viendo muy rapidito, pero son muy interesantes. Éxodo 13.12, con respecto a los levitas, dice, Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Lo que decíamos recién. Pero Números 3.41, mucho más adelante, dice, Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor, los animales de los levitas también serán apartados para mí, como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Así que aquí tenemos, en dos versículos bíblicos, un poquito de la base, de dónde salen los levitas para ser los sacerdotes. El libro, entonces, se denomina Levítico porque es el manual que los levitas tenían que aprender de memoria para poder ejercer el sacerdocio. Como dijimos recién, el tema central del libro de Levíticos es la santidad o la necesidad de ser santo, hombre, mujer, para acercarse a un Dios santo. Levíticos 19.1 y 2 dice, El Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones, Toda la comunidad de Israel, sé santo porque yo el Señor, tu Dios, soy santo. Entonces, como vimos recién, hay una serie de requisitos para la adoración de un Dios santo y hay una conducta diaria de santidad que Dios demanda de ese pueblo, como estamos viendo allí en la placa. Es sumamente interesante. Quizás me fui demasiado en la introducción, pero mi idea era que podamos tener, digamos, los pies bien firmes a la hora de entrar a estudiar el libro de Levíticos y compararlo con el libro de Hebreos y saber bien cómo surge esto y dónde estamos parados. Vamos a seguir en la próxima clase porque ya se nos fue el tiempo. Espero que esta introducción les haya servido para que ahora podamos encarar el estudio del libro de Levíticos, pero ya sobre una base un poquito más sólida. Entonces, hasta aquí llegamos hoy con esta especie de introducción al libro de Levíticos y seguimos en la próxima clase. Gracias. Bueno, y ahora que ya cortamos la camarita... Gracias. 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 Gracias.